¿Qué tal a todos? En este nuevo video les quiero mostrar la sección del pabellón rojo que ahí es donde prácticamente están casi todos los proveedores chinos y fabricantes y pues vamos a ver que nos podemos encontrar acá en la feria de ruedas en la sección de los chinos o el pabellón asia así que comenzamos para empezar pues nos trae una pequeñita presentación de que ya sabemos para dónde iría esto, de pura sección china ahí encontramos primero las motos que es de la marca Hensin acá venden una 300 también está la CRM 300 luego también encontramos una 250, una Enduro venga les muestro ya más a detalle ahí vemos un poquito las especificaciones ahí como pueden ver este es refrigerado por agua pues esta Cafe Razer está interesante la CRS 300 ahí vemos un poquitico qué pena la vendo días bien y tú y pues este es bastante bonito tiene un buen porte aquí están las especificaciones y ahora seguimos ahí una serie de maletines que se llama One Show Smoke Trader Con Limited y ahí lo que vende básicamente son cascos y así mismo baúles y maletines para moto ahí seguramente pues están digamos como buscando negocios mayoristas en este sería digamos una empresa así de switches que se dedican a vender switches, tapas y todo eso que se llama Jump Seam Ginzer Verical luego sigue acá que venden bielas todo tipo de repuestos para moto sorry buenos días también venden así repuestos para moto los cascos están bastante interesantes aquí es una marca que se dedica a vender y a fabricar llantas no entra mucho más a detalle ese tipo de cosas porque esto normalmente son negocios mayoristas casi siempre son negocios así mayoristas fabricantes de China que se dedican a hacer negocios acá en Colombia ahí como pueden ver acá también encontramos un fabricante que se llama Guara y ofrecen también todo tipo de llantas y así mismo también venden repuestos para moto y también de motores también trajeron así este motocarro impresionante impresionante y ayer cuando estaba haciendo la transmisión me quedé como impresionante porque es que eso es grandísimo ese vehículo sé que es grandísimo pero bueno acá venden kit de embrague como les digo no voy a entrar mucho hincapié en esto venden todo tipo de embragues clutch unos días a continuación entramos un poquito a los repuestos eléctricos que ahí como pueden ver esto es una batería de litio de 2 kilowatts desconozco de cuánto voltaje y cuánto amperaje ahí venden las controladoras de motos eléctricas así mismo cargadores de plomo ácido y motores ya sea con escobillas o sin escobillas también más repuestos para moto ahí como puedan ver acá venden también filtros, alternadores, cascos y pues si fuera por mucho también hay muchos vehículos eléctricos sobre todo bicicletas para niños pues si de pronto piensa darle un vehículo eléctrico para el chiquillo así mismo para el mediano y para los grandes también hay cuatro motos patinetas eléctricas y así mismo también vemos otro fabricante ahí como le digo no entra mucho hincapié en esto porque pues solamente es como de un pequeñito tubo también encontramos otro fabricante de llantas y sobre todo para patinetas eléctricas también encontramos otro fabricante así de cascos no sé si de pronto tengan los certificados para que funcione acá en Colombia pero seguimos más adelante acá venden también más más bobinas o starters también amortiguadores, kit de freno también venden baterías para motos me parece curioso ese nombre más fabricante de llantas más motos más motos eléctricas más y más motos eléctricas bueno esto si voy a entrar un poquito en hincapié porque esta moto se supone que era la la noa IWIS que iba a salir para Colombia la IWIS 4 pero resulta que los chinos se adelantaron y trajeron esta moto esta es una copia de la Yamaha IWIS primera vez que la veo y pues está bastante interesante porque como le digo originalmente nunca llegó esta moto a Colombia ahora si entramos a más motos eléctricas de la marca Mobula este creo que es una marca colombiana pero obviamente lo traen de China hay batería de cromo también hay batería de litio pues está bastante interesante y no solamente vemos eso también venden relojes smartwatch pues está bastante interesante seguimos más adelante con qué manos encontramos ahora encontramos una marca que se llama Greens creo que también es de acá que Colombia motos bastante que de hecho muchas de las motos son por parte de la Tailgy que pues si ustedes no saben la Tailgy es una de las mejores marcas de motos eléctricas así mismo como la Yaea también mismo pasa la situación y pues así mismo encontramos más modelos también encontramos también la copia de la Iwis se suponía que esta Iwis iba a llegar a Colombia nuevamente le digo que nunca llegó pero está bastante interesante uy una Maxi Scooter eléctrica a mí la verdad me gustaría probarlo algún día bueno acá también hay patinetas eléctricas un carrito de Golf que yo tanto deseaba deseaba la otra vez y pues impresionante está interesante este vehículo no sé si de pronto acá en Colombia se pueda circular aunque pienso que sí porque eso se supone que es un cuadriciclo ahí están escuchando un vallenato todo despechador en chino más motos así esas son las Yangshu como les digo no voy a entrar mucho en hincapié a los vehículos porque ese simplemente sería un tour básico hay modelos interesantes la copia de la New uy hay motos buenas hay interesantes 4.500 vatios tiene esa moto cuánto correrá en variante así mismo encontramos también proyectos digamos muy certificados como por ejemplo esta bici scooter y así mismo este carrito 4x4 que cada motor es independiente y pues vamos a ver con qué más nos encontramos también más vehículos en este caso sería una cuatrimoto de gasolina esta es una moto de gasolina bastante curiosa que está aquí en la feria de ruedas también encontramos motocross eléctricas no sé si de pronto podría pedir una prueba de manejo de algunos de estos vehículos aunque no creo pero vamos a ver más adelante de hecho una no tiene batería pero esas ya son motos dedicadas para motocross esas ya son súper deportivas digo y creo que ya está y eso sería todo en cuanto a temas de vehículos eléctricos creo que eso sería todo porque la verdad no hay nada más en especial la que se dedican es a vender productos mayoristas no sé si de pronto no sé si de pronto se pueden vender al por metor o al de tal y pues nada si ustedes desean ver más de lo que hay en la feria de ruedas chequen en mi canal de youtube y así mismo ve vea varios videos que yo me dedico a marcas en específico y a categorías y cuáles productos son digamos convenientes en este caso sería simplemente algo mayorista un pequeñito tour que yo les que yo les quería compartir y pues nada si les gustó este video háganme saberlo con un like déjenme en los comentarios que tal les parece y nos vemos en un próximo video